Música Chico, hola, ¿qué chau? ¿Todo bien? ¿Qué onda? ¿Ya tenemos la última mitad para hoy? Sí ¿Te gusta cómo queda o no? Sí Yo no le hubiera puesto bien Me gusta el gris ¿Sí? Pero bueno, el auto ya venía con mil y con el dueño lo querida y qué sé ¿Vos decís que hoy lo terminamos? ¿Ponemos bagueta todo? ¿Me vas a ayudar a poner la bagueta esa que es recontra difícil? Te voy a dar nada más ¿Que decís que se pone así de fácil? Te voy a dar nada más Ah, vas a dar nada más Cinco minutos ¿Cinco minutos decís? Sí ¿Contamos cinco minutos después? Yo creo que no van a ser cinco minutos Vamos a ver si empezamos a pegar la otra mitad Y la telita esta que viene de afuera Ya viene con el formato Sí, sí Hay que ir pegándolo y estirándolo Para que quede derecho y no quede arrugado Igual a veces las haces vos, ¿no? Sí ¿Qué pasa que es difícil en Argentina conseguir este tipo de tramado? Sí, y aparte ya viene inyectado, así que impermeable el agua Bueno, y nada, te estoy mirando, colaco, terminamelo, por favor, que me quieren a mi casa Alcanzá el pincel Aparte, imagínate, lo tenemos Adrián de vacaciones Que cuando vuelva quiere llevarse su autito Vuelve la semana que viene ¿Ya lo va a tener entonces? Sí, ahora tenemos Ya tenemos armado la inyección, ya tenemos armado los frenos Ya tenemos armado el motor, caja, bagueta, símbolo Falta poner la alfombra La semana que viene se lo lleva Podríamos hacer la alfombra ahí también, ¿no? Si te querés quedar a la noche Yo no tengo problema ¿A vos te dejan quedarte? Sí, no hay problema Ahora lo pasás prolijo para la cámara ¿Cómo cambia uno? ¿Cómo cambia uno? No lo vas a borrar esto, digo No, no, no Porque cuando no está la cámara viene pim pum pam, pim pum pam No, si queda todo, quedate tranquilo, no sé, olvidate Ya te está pegando el cemento, estás diciendo No, no, no Normalmente no va pegado todo completo Pero se nos infla cuando va andando Si lo pegamos todo no va a tener ningún problema Falta cementario y pegarle las goteras Tenemos que recortar el costado del techo Y bueno, tratar de ponérselo adentro de la gotera Para ponerle después la bagueta de cielo inoxidable Y darle la terminación atrás También, donde iría la otra bagueta Para darle la terminación al techo Che, Losa ¿Tenés una cinta para enmascarar acá? Ahí te traigo Vamos a encintarlo Así vemos donde tenemos que cementar Que poner el pegamento ¿Qué queda con la quiche? Encintame esta parte Así se... ¿Qué? ¿Abajo de la bagueta? Abajo de la bagueta Ahí o querés que la pongamos al medio En el medio En el medio No, no, vamos a hacer así Ponemos la de abajo La línea de abajo Sacamos la bagueta Y llevamos Y yo ya sé hasta donde No, no, y llevamos Llevamos otra cinta hacia la mitad Estamos tratando de poner el techo interior Tratando de que no quede arrugado Acomodándolo Dándole un poco de forma Va a quedar bien Bueno, estoy con el impalita de Adrián Acá con el polaco Terminar el techo Tanto el vinílico La parte externa Como la parte interna Se hicieron los parasoles Bueno, nada Se puso el espejo Y qué sé yo La idea de hoy Era básicamente Volver a dejar el auto En el piso Ya se hizo toda la parte De la parte de inyección Pasar la cañería Hacer los retornos de Nasta En el tanque de Nasta Pasar la parte eléctrica baja Para la bomba de Nasta Así que la idea Es volver a tenerlo en el piso En un rato Vamos a colocar el paragolpe trasero Que ya lo tenemos todo preensamblado afuera Porque el paragolpe trasero es en dos partes Y cada parte tiene tres faroles Son como, no sé Cuarenta tornillos Jorge Cherolé Adrián Cherolé Ernesto Cherolé No sé ni cómo se llama Cherolé Tenía muchas ganas de gastar tornillos Y metió tornillos Y ahora lo que vamos a hacer es Yo en la semana preensamblé El paragolpe delantero También que tiene Si el de atrás tiene cuarenta El delantero tiene ochenta Y la idea fue Preensamblarlo todo Para saber qué tornillos faltan Cuáles se compran nuevos Cuáles no Se preensambla Se baja de nuevo Lo ponemos ahí en un nylon Y ahí ajustamos todos los tornillos O sea, ya Dejamos ajustados fijos Todos los tornillos Y volvemos a montar el paragolpe delantero Para ya dejarlo en el piso Y si Dios quiere La semana que viene Adriancito ya se lleva su vehículo